¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Outlast 2. Bueno, un nuevo episodio y episodio final. Llegamos al final de Outlast 2 en este quinto y último episodio, gente. Y básicamente aquí nos vamos a encontrar con viejos conocidos que hacía algún tiempo que no veíamos ya por aquí. No os diré su destino, pero os dejaré verlo por vosotros mismos en este episodio. Y os comento que uno de los destinos de uno de los personajes da hasta gusto verlo. No os digo más y os invito a ver este episodio hasta el final. Nada más, gente. Ya sabéis que en la descripción os estoy dejando cositas interesantes, mi canal de Twitch y demás historias. Y sin más preámbulos, os dejo con el episodio final de Outlast 2. Bueno, pues aquí estamos en las minas del Rey Salmerón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hola, venga. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, para empezar una pila. O sea, que ni tan mal. What? Coño, qué susto. Digo, ¿esto qué es? Hola, 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 hola. What the fuck? Se me va a derrumbar la mina encima o algo. What? Hola, ¿alguien por las zonas de las minas? Cuidado con... Vale, 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 vale. Pues si te vas a poner así, yo que sé. Se ha venido para acá el señor. ¿Y si yo voy para el otro lado? ¿Hay agua aquí? ¿Qué, qué? ¿Dónde está Lynn? ¿Dónde? Espera, 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 espera. Que me voy a asomar aquí. ¿Dónde se ha ido este señor? A ver si hubiese algo. Bueno. Si es que hay camino por los... Anda. Hay una notica, ¿eh? Vale, 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 vale. Un segundo. Vamos a ver. Y con todo el poder, las señales y las maravillas subyacentes. Y con todos los engañados y todos los injustos que morirán en ellos. Porque no recibirán el amor de la verdad que les hubiese salvado. Y por este motivo Dios enviará fuertes engaños para que crean que es una mentira. Que todos ellos podrían estar condenados no por creer la verdad, sino por disfrutar de lo que no es justo. Y Ezequiel le dijo a sus matronas y a sus cazadores. Sois el cuervo y yo soy el lobo, quien os permitirá alimentaros si acabáis conmigo. Porque Dios dijo que la carne de las bestias es vuestra, pero solo para sacrificarla en mi honor. Incluso la carne de vuestra descendencia. Marcame las paranoias, chaval. Venga, va. Vámonos para el otro lado rápidamente. Antes de que se nos vayan gastando las pilas. Por aquí, por el agüita. El agüita fresquita. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Me puedo agachar? Sí. A ver, a ver. Sube, sube. Uy, qué angustia. Estar ahí debajo, macho. Venga, vamos. Rapidito. A ver si se me quita eso de la cara. What? Hola. Un motor y unas escaleras. Y por aquí no hay nada, ¿verdad? No tiene pinta, no. Pues venga. Vámonos para abajo. De una. No eres malo, Blake. Tan solo estás confuso. Pues muy bien. Yo qué sé. Yo qué sé que qué sé yo. Nada por aquí. ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Tía! ¡Qué mal rollo me ha dado, macho! ¡Corre! ¡Fuck! ¡Pero qué cojones! What? Hay alguien ahí arriba. ¿Me estaba mirando? Será desgraciado. Aquí no hay nada, solo niños. Ah, aquí hay otro sitio. What? ¡Fuck! Señor. What the fuck, tío. Tienen aquí preparados, poquito hechos, ¿sabes? Al punto. A ver. ¿Qué dice la grabación esta? Vivían aquí abajo. No, no vivían. Debía encontrar a Lynn. Esperaba no haberla encontrado ya. No, no creo, hombre. Seamos positivos. Señor. Por favor. Por favor. What? Mira, ahí hay un hueco. Por ahí me puedo meter. Y si sigo por aquí, pues no hay nada, por lo que estoy viendo. Es por el huequecito este. No hay nada. Ni una nota, ni nada, ¿verdad? Pues venga, vamos a meternos por aquí, por el hueco. Que no nos salga nadie a ser posible. ¡Qué miedo, loco! Vamos a ver. Corre, que se me bajan las pilas. Sube. What? Señor. ¿Qué hace usted ahí colgado? Vamos a ver. Ahí. Esto... Tenemos una taquilla para escondernos. Y más minería para allá. Y por aquí no hay nada más. Vale, pues vámonos para acá entonces. Cuidado, estoy yendo yo muy rápido, ¿eh? Mira, una pila. Dámela. Dios. ¿Qué ha sido eso? Ah, que hay un tío ahí al otro lado, coño. Eh, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? What? Espera, recarga. Recarga, que si no... Ah, que esto es una puerta. Vale, 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 vale. Yo qué sé, macho. What? ¿Qué ha sido ese ruido? Ah, que viene alguien por ahí. Corre. Oh, fuck. No se abre. Me va a ver este señor. No sé dónde está, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ya no está. Se ha ido. Si se ha ido, mejor, ¿eh? Oh. Eh, pasillero oculto. A ver. Verás. A ver qué hay por aquí. Un sustito. ¿Qué te apuestas? Algo por aquí, por la zona. Por arriba, no. Vale. A ver, pasa, anda. No he ido por el otro pasillo. No sé si estaré yendo bien. O si por aquí realmente no va a haber mucho más. No lo sé, macho. Qué puñetero lío, chaval. Mira, ahí hay una entrada. A ver. Pues no sé si esto lleva al mismo lado. Amigo mío. A ver. Me imagino que por aquí está el pasillero por donde me he metido. Míralo. Pero qué tontería. Pero ¿para qué he hecho eso? No sé. ¡Ay, qué maldito! En fin. ¿Viene para acá o para dónde viene? Se va, se va. Vale, se va para el otro lado. Pues no me voy a meter ahí. Pero vamos, ni de coña me pienso meter ahí. Y aquí es donde he venido antes. Sí. Voy a meterme para acá. Qué miedo, chaval. Qué susto me ha pegado el desgraciado. No sé. No sé lo que me voy a encontrar. No sé si me... No sé. Estoy acojonado. Un poquito, la verdad. Joder, chaval. Flipas. La que tienen aquí montada, macho. Ah, que esto lo graba. Oye, ¿me dejas grabar? Hijo de puta. Pero corre, corre. Corre, 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 corre. Corre cagando, hostias. Socorro, socorro. Me quieren asesinar. No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Por favor, por favor, por favor. Rápido, métete aquí. Corre, 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 corre. Hostias, pero aquí hay agua. No ha sido buena idea meterme aquí, eh. ¿Se ha ido? ¡Puta madre! Voy a morir. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Me voy a ahogar. Uf. Uf. Se ha ido, se ha ido. A ver. Despacito, 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 con cuidado, eh. Me voy a curar. Y yo creo que después de curarme voy a salir cagando, hostias. Porque yo creo que este se ha metido aquí en este hueco. O igual no, eh. No, se ha venido pa' acá el cabrón, macho. Me ha visto. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Socorro, socorro! Corre, 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 corre. No te pares, no te pares. Por nada del mundo. Están cagando, hostias. Oh, mierda. Era un frenazo ahí. Ay, no voy a poder grabar esto. No me va a dejar este cabrón. Quédate aquí, quédate aquí. Corre, grábalo, 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 grábalo. Grábalo. Y vámonos. Grábalo y vámonos. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No me quiero encontrar con este tío otra vez. Ay, cuidado. Interactuar, a ver. No sé si viene o qué. No sé, macho. Miedo me dan las consecuencias. Pulsa para interactuar. Sí, pero... Hostias, por aquí se mete más para abajo. Uf. Para saber a dónde están y para saber a dónde ir, usa el micrófono. Cierto, se me olvidaba el micrófono. Muchas gracias por el apunte. A ver, activamos micro. Voy a empujar esto. O lo voy a echar para atrás. No, lo voy a empujar a ver qué pasa. Qué miedo, por favor, no me asustéis. Qué miedo, por favor, no me asustéis. Si no hay nada. Por aquí no creo que haya nadie. No parece que el micrófono reaccione ni nada. Estoy por curarme, eh. A ver. Sí, sí, me voy a curar, me voy a curar. No vaya a ser, no vaya a ser. Vale. Mira, justo tenemos aquí una venda. Dámela. Muy bien. Recarga. No, yo creo que aquí no hay nada más, macho. Esto lo puedo mover. Me imagino que podré si tengo la puerta cerrada, pero no le veo sentido, la verdad. A no ser que haya por aquí un agujero y luego pueda volver o algo, o no. Voy a mirar la grabación esta que he hecho. A ver qué dice. Decorado con los muertos. He probado las olas buscando a Lynn. Para buscar a mi propia. Para Jessica. Ah, ahí es cuando ha venido el desgraciado este. Vale, 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 vale. Pues entonces yo quiero suponer que lo que tengo que hacer es... A ver, este señor está por aquí. Por las zonas. Me imagino que tengo que echar para atrás el carrito. Hostias. Cuidado, cuidado. Está cerca, eh. Está cerca el bichito. Cuidado que te pica, menudo. Mudos el bichito. Bueno, mientras no venga para acá. Yo lo que quiero suponer es... Mira, por ahí abajo tengo que irme. Tengo que echar esto para abajo. Creo. Tengo que llevármelo para acá. Hasta ahí, por ejemplo. Ahora, le damos a esto. ¿Tiene alguien? Hola. Esperemos que no. Y ahora esto me lo llevo para adelante. Y tengo que meterlo para la derecha. Míralo. Míralo, macho. De puta madre. Ahí lo dejo y me piro de aquí. Vámonos, vámonos. Si has hecho algo... Quiero que te diga. ¿Qué dice este? Cállate, anda. Oh, mierda. ¡Mira quién es! Pero... ¿Se va a quedar ahí? ¿Por qué? Ha cerrado la puerta, el cabrón. Hola. Ay, me ha dejado una nota aquí. A ver. Joder, los testacos, chaval. Flipas. Espérate, espérate. Vamos a ponernos mirando para... Ah, que no es por aquí. Sí, es por ahí, es por ahí. Vamos a ver. Vamos a leer esta movida. Capítulo 14. Momentos antes de su nacimiento, nacerá el anticristo. Incluso en el útero, sangrará llanto y miseria y corromperá la tierra. Así como Jesucristo de Nazaret destronó a la muerte por la gloria de Dios, el anticristo de la puerta del templo devolverá ese sombrío jinete a su trono, a menos que sea asesinada en una cuna de sangre. Pero Ezequiel juzgará a cuchillo y a fuego al cordero nonato con ojos de araña y los justos cantarán. Aleluya. Y veréis el cielo abierto y vendrá a la tierra y Ezequiel estará a lomos de un caballo blanco. Sus ojos estarán en llamas y sobre su cabeza tendrá todas las coronas de la tierra y tomará un nuevo nombre y por la palabra de Dios se pondrá un traje bañado en sangre y nadie conocerá su nuevo nombre salvo el mismo. Y los ángeles serán aves carroñeras que se alimentarán de la carne de reyes, de la carne de madres, de la carne de hombres poderosos, de la carne de caballos y de sus jinetes, de la carne de los hombres libres y los esclavos. Y si se alimentan de la carne de la criatura maldita, el cielo será vuestro. Pero si esa criatura respira, si los ojos del anticristo llegan a ver la luz del mundo, esos mismos ojos absorberán toda la luz del mundo y la muerte volverá a reinar y un sufrimiento eterno será la recompensa de aquellos que disfrutan del sufrimiento y un arrepentimiento eterno torturará a los justos con los incurables arrepentimientos del pecado y la vergüenza. Muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver. Vamos para acá adentro. Hay un bujerito con un esqueletoide. Mírale el esqueletoide. ¿Qué te pasó, compañero? ¿Por qué te quedaste aquí? Bueno, si solo fuese uno, pero es que hay varios, macho. Flipar. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me hunden las piedras! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, señor! ¡Que se hunde la piedra esa! ¡Corre! ¡Joder, macho! Las minas estas. Esto es agobiante, ¿eh? Las putas minas. Y entre los tembleques que hay, que no sé a qué se deben, la verdad. Y demás... ¡Flipas! ¡Anda! Esta vendica me viene de perlas. De pilipirloque me vienen las vendas. Un segundo. ¿Cómo voy de... De pilas? Cinco pilas. Bueno. No vamos mal. Hemos ido peor, la verdad. Yo estoy yendo muy rápido, me parece. Tened cuidado con lo que veis. Ojitos. Otra vez. Ahí, escucho unos ruidos que me están dando un poco de cague, la verdad. Esto hasta dónde se mete, chaval. ¡Flipas! Que basta, el núcleo de la tierra o algo otra vez. Mierda. Abre, 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 abre. Cierra, cierra, cierra. Cierra y ahora grabamos. ¡Hala! ¿Qué os ha pasado, chavales? ¿Qué coño? Están abrazados los esqueletos. ¿What? A ver. A ver, ¿qué comentas? Pues muy bien. ¿Cuántos? Un segundo. ¿Cuántos registros me faltan? Ah, me faltan seis. O sea, que no debe andar muy lejos ya al final del juego. Quiero entender. Vale, vale, vale. Pues no está ni tan mal la cosa, ¿eh? Escucho a alguien por ahí que me da un miedo. Vamos a ver. Tenemos por aquí nada. Y por aquí... Pues más movidas. Son largas las cuevas estas, ¿eh? A ver, agáchate, anda. Que nos pegamos con las estalastritas. Ah, que esto es agua. Vale, vale. ¡What the fuck! Pero qué es... No veo nada, no veo nada. Absolutamente nada. Aquí está la reina. Mírala, mírala. ¿Dónde está ella? Oh, mierda. Este es el que me lamió la cara. Que es una mujer, ¿no? Sí, sí, es una mujer, macho. Es que la cara no parece una mujer, la verdad. ¿Dónde está Lynn? ¿Dónde está Lynn? Madre desgracia, como te llames. Madre arde. Madre arde. ¿Me queréis soltar? Desgraciado. Sí, un poco enfermo, sí que están. Tu verdadero rostro. ¿Está loca o qué? Oh, fuck. Hola. ¿Qué tal? Venga, 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 venga. Va, 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 va. Va, 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 va. Corre, corre. Están cagando hostias. Corre. Pero ¿por qué no corres más, tío? ¿Por qué no corres más? Corre, corre, corre. Que viene, que viene. Que viene, que viene. Esto me ha pasado por ir mirando para atrás. Espera, espera. Por aquí, por aquí. No viene, ¿no? Recarga, corre. A ver. No viene la estúpida. Mejor. Que la den. Peligro. Por ahí no, por ahí no. Hay peligro de muerte. Joder, Jesús. Me han dado unas putas piedras, macho. Métete, métete. Corre, corre, corre. Que tú puedes. Si ya, total, después de haber sobrevivido lo que has sobrevivido, Esto ya es una tontería, hombre. No sé por dónde es. ¿Por aquí? Esto es agua. Espera, espera, espera. ¿Por aquí? ¿Qué hay por aquí? Hay cositas o algo. No hay nada. Me lo estás diciendo en serio, tío. La pedazo de habitación para no tener nada. Es que yo alucino, chaval. Yo alucino. O sea, que es por donde el agua. Pues venga. Cuanto antes. No vaya a ser que estén viniendo por ahí o algo. ¿Hay venda ahí? No. ¿Qué va a haber? Puedes agacharte para ocultarte bajo el agua. Sí, sí, sí. Me parece estupendo, pero... Yo lo que quiero es salir de aquí. A ser posible. No sé si estoy yendo bien o no. No lo sé. Ay, no. Por favor, dejarme vivir. No sé dónde coño estoy. No veo nada, macho. No veo nada. Levántate. ¿Dónde coño estás? Oh. Y me he librado y todo de él. No sé cómo lo he hecho, pero me he librado de él. Ay, que viene, que viene. Corre, corre. Vamos a volvernos a meter para acá. Sube, sube. Vale. El bicho se ha ido para allá. Así que vamos. Corre, corre. Corre. Pasando, pasando de todios. Ni siquiera voy a revisar bien esta zona. Lo que quiero es salir de aquí. Me parece agobiante esto del agua. La verdad. Vale, bien. Bien, 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 bien. Por aquí. Por aquí. A ver si es que no es por aquí. Por aquí. Oh. Tiene pinta de que no, ¿eh? Tiene pinta de que no. Que esto es una sala que hay aquí. Pues oye, pues. Porque sí. Para sobrevivir y demás. No tiene mucha más historia. No hay nada, ¿verdad? No. Cuando llegues a la zona de agua deberás desactivar dos palancas para pasar por una zona de cables eléctricos. Y es para eso que necesitas desactivar las palancas. Una estará a tu alcance y la otra estará por donde ella salga. Creo que es lo máximo que te puedo decir. Perfecto. Sí, sí, sí. Se agradece muchísimo. Vamos a ver. Hay que buscar dos palanquitas. Dos palanquitas. Mira, aquí veo una. Aquí veo una. Aquí veo una. Aquí veo una. Corre, 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 corre. Por Dios. Por Dios. Dejarme vivir. Dejarme vivir. Si yo no me meto con nadie. Yo soy una estupenda persona. Señor. Hola. ¿Qué miedo? Vale, va para allá, va para allá, va para allá, va para allá. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. Mira la palanca donde está. ¿Y ahora qué? ¿Se ha ido? Oh, si se ha ido estaría estupendo. Lo que pasa que no sé exactamente por dónde es. Ahí está el problema. Recarga, anda. Que si no va a venir y nos va a pillar en bragas. ¿Esto tiene pinta de salida o por aquí he venido? Pues no lo sé, la verdad. Por aquí yo creo que he venido, ¿no? ¿What? ¿Puedo saltar ahí? Yo creo que no. Como salte ahí me reviento. No, por ahí no he venido. No lo creo. ¿Qué? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? A ver. Ah, que es un... Joder. Me creía que era la tipa. ¡Oh! Se va, se va. Se va, se va. ¡Qué tonta! ¡Qué estúpida! Lo que pasa es que yo quería meterme por ahí. Ese es el problema. Vamos a ver. Voy a meter por este lado. A ver. Esto va al mismo lado, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde se ha metido? Pues no sé por dónde se ha ido, la verdad, pero vamos. No me apetece tampoco descubrirlo, la verdad. Lo que no sé exactamente es por dónde es ahora. Es que ha activado las palanquitas estas. Igual tengo que volver. Igual tengo que volver. Puede ser. Que viene, que viene, que viene, que viene. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Aparta, aparta. A ver si se viene por ahí. Y si viene por ahí, yo me voy por aquí. Es que me da mucho asco agacharme, macho. Odio agacharme en las zonas de agua. De verdad. Viene para acá la hija de puta. A ver. Es que no sé, macho. No sé lo que coño está haciendo, la verdad. Primero va por un lado, luego se arrepiente. Viene por el otro, no sé qué. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Si estuviese por ahí dentro sería estupendo. Porque si yo me vengo para acá, la pierdo un poco el rastro. Pero no, mira dónde está. Fuck. Pero tío. ¿Me estás vacilando o qué? Corre, corre, corre. Espérate. Vamos a quedarnos por aquí. A ver si le da la gana entrar o algo. A ver. Que la pueda observar sin mucho peligro. ¿A dónde va? Te veo, te veo. Se va para allá, se va para allá, se va para allá. ¿Qué me vengo por aquí? Mierda. Mierda. Me ha visto, me ha visto. Corre, 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 corre. Por favor. Por favor. Creo que por aquí es por donde he venido. Sí. Hija de puta. No sé, agáchate por aquí. Lo que pasa es que me va a ver. Porque lleva luz. Pues por aquí no era, macho. Por aquí no era. Esa luz era de ella, seguro. Está por ahí, está por ahí, está por ahí, está por ahí. Viene, 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 viene. Ay, 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 ay. Viene aquí. Sí que viene aquí. No quiero morir. La podía haber dejado ahí encerrada, la muy puta. Corre, 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 corre. A ver por dónde es, macho. Estoy perdidísimo ahora mismo, eh. Vale, no viene. Me ha dado un viaje, pero por lo menos no viene. No sé exactamente por dónde tengo que ir, la verdad. He activado las dos palancas, pero estoy perdido ahora mismo. Desactivar dos palancas para pasar por una zona de cables eléctricos y es para eso que necesitas desactivar las palancas. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos la zonita esa. Cables, pues pueden ser estos. Puede ser una pista. Porque para allá no hay nada, por allí ya estuve. Aquí hay una de las palancas, vale. Ah, espérate, espérate. Vamos a meternos aquí un segundo, porque por aquí van los cables. A ver si es que ahora ha pasado algo por aquí, o yo qué sé, macho. Por aquí van los cables. Van hasta aquí, hasta aquí. Ah, que aquí hay otra palanca, es verdad. Es la que le he dado antes. O sea que no va a ser por aquí, quiero entender, ¿verdad? Hay que seguir los cables, hay que seguir los cables. Yo creo, eh. Bueno. ¿A que viene para acá? Viene para acá, ¿verdad? ¡Joder! Sí que viene para acá, sí. Para no ser de menos. Vete, 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 vete. Por favor, vete. Vete, yo también me voy, yo también me voy. Yo me piro también. Lo bueno que ahora puedo seguir los cables. Vale, los cables vienen por aquí, vienen para acá, no sé qué. Vienen por aquí. A ver si sí que va a ser por aquí. Eh, pues igual tengo que saltar. Y morir. ¿Has visto que fácil es morir? Joder. Cuando te libres de la recuerda, estas palabras. Dios nos ama, no del mismo modo que yo. Ya que cuando ella diga esto, deberás correr. Vale. Perfecto, lo recordaré. Ah, pues sí que es por aquí. Porque desactivas eso para pasar por ahí. What? Algo he hecho mal. Vamos, vamos, dale. Ya sé por dónde es, por lo menos. Otra palanquita, mírala. Aquí está. Corre. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Algo tiene que haber aquí. Algo he hecho mal o algo tiene que ser por aquí. Por aquí. Sí, pero ¿por dónde, macho? Esa es mi pregunta. Porque es que el caso es que esto estaba electrificado y ahora te deja pasar. Algo tiene que haber aquí, por huevos. Pero ¿el qué, macho? ¿El qué, tío? ¿El qué? ¿Qué tengo que hacer? Por aquí, por las paredes, no habrá nada ni... No sé. Debe ser por aquí. Pero es que antes me he pegado una ostión. ¡Qué flipas! Por donde estabas ibas bien, solo que debías saltar corriendo. Recuerda las palabras que dirá ella. Saltar corriendo. Debo saltar corriendo. A ver. Corre, 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 corre. ¡Ah! Bien. Oh, menos mal. Coño, era esa tontería. Lo que pasa es que antes no he llegado. Claro, claro. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí hay una vagoneta y no me huele muy bien, la verdad. Si la empujo, ¿qué pasa? ¡Se va a la verga! No sé. No sé. ¿Qué le has hecho? No puedes guardarte secretos a ti mismo. Esto es un ascensor, un elevador, vaya. O sea que... No sé, voy a ir por otro lado a mirar. A ver, antes de darle ahí. Despacio, despacio. Que esta zona no me la conozco. Tampoco vayamos aquí... A toda hostia. ¿What? Y la vagoneta ha vuelto a casa por Navidad. ¿Cómo te explicas eso? Hmm. Yo creo que sé lo que hay que hacer. Me hago una idea de lo que hay que hacer, sí. Vale. Pues mira, vamos a... Devolver la vagoneta para atrás. Que yo creo que es lo que hay que hacer. Me la voy a llevar para atrás. Luego creo que le tengo que dar a la palanca... De tal manera... Que lo que va a hacer es ir recto... Y va a destruir aquellos tablones. Seguro. Segurísimo, vaya. Lo único que... ¿Cómo paso? ¿Puedo pasar por encima de la vagoneta? No puedo. ¿Qué? Espérate. ¿Y si la dejo... Yo que sé, aquí? ¡Quieta, quieta! ¡No! ¡Fuck! Ahí de verdad, ¿eh? A ver, vente para atrás. Por favor. La tontería esta, macho, me va a costar aquí un siglo. ¡Coño! A ver. Es que no se me ocurre otra forma, porque desde el otro lado no la puedes empujar. Ahí está el problema. A ver. Déjala aquí. Gira esto. Vale, desde aquí sí, coño. Y ahora le damos para atrás. Y cuando esté a una buena distancia la dejamos caer. Easy. Easy peasy. Vamos a ver. Por ejemplo, ahí. ¡Allá va la vagoneta! Amigo. Sabía yo. Hay zona para allá y zona para allá. Aunque aquí está la vagoneta estrellada y no hay nada más. Vale, vale. Echa para atrás el zoom. Venga, recarga, anda. Sin pilas me quedo, lo estoy viendo. Ya lo verás. Tenemos zona para allá y por aquí nada porque está derruido. Vale. Hay unas escaleras ahí. ¿Y por aquí qué hay? Montones de nada, como siempre. Venga, va. Vamos para abajo. Cada vez más para abajo, macho. Pero ¿dónde se va a meter este tío? Estoy escuchando gritos y cosas. No sé dónde estoy. Ah, que se ha roto la... Esta. Buf. Se ha roto las escaleras, chaval. Dios nos ama, no del mismo modo que yo. Y ahora toca correr. ¡Aaah! Corre, 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 corre. Que viene, que viene la gente mala. Oh, fuck. Corre, corre. Hijo de puta, la tengo pegadísima. ¿Dónde estoy? ¿Qué guat? No sé dónde coño estaba. Me he quedado ahí pilladísimo. Mareaísimo también. Que te den por el culo. Corre, corre. Sin parar, sin mirar atrás. Sin mirar atrás para nada, eh. Venga, va. Un vistacito. Vale. Corre, corre, que antes me he quedado pillado y no sé dónde, macho, ni por qué. Venga, vamos, 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 vamos. Está pegadísima la desgracia. Vamos, 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 vamos. Más rápido, más rápido. Por favores. Por favores. Corre, corre. ¿Qué coño? Que no corre. Ah, sigo agachado. Pues vale. Me creía que estaba de pie ya, coño. Corre, ahora sí, ahora sí. A correr, a correr. Oh, fuck. Vamos, vamos, vamos. Ahora dónde estoy. Ahora dónde coño estoy. Ahora dónde coño estoy. Y por dónde tengo que ir. Oh, mierda. Se ha tirado también. Bueno, se ha tirado. Solo ella. Lo dudo. Lo dudo muchísimo, la verdad. Os he escuchado ahí dos salpicones. Vamos para acá, yo qué sé. Venga, venga, venga. Por ahí veo luz. Por ahí veo luz. Y este. Qué fiera, ¿no? Cómo apareció ahí de repente, macho. Es que me la pelan ya a todos. Demasiado. Sí, eso. Vete tú para el otro lado. Anda, corre. Majo. Que eres muy majo. Por aquí, ¿no? Debo de pasar. Quiero suponer. ¿O no? Este señor se ha ido. Mejor. Venga, va. Por aquí puede ser. Sí, sí que tiene pinta. Sí. Venga, va. Vamos, vamos. Es que las zonas de agua las odio, macho. Las odio. ¡Ah! Vale, vale. Estamos bien. Estamos bien. Más o menos. Estamos más o menos bien. Ahora hay que subir por ahí. Eso está clarísimo. Es que no voy ni a explorar por ahí. Me voy a subir directamente de una. Pues venga, vamos para arriba entonces. Señor, por favor. Vamos a salir de aquí de una puñetera vez. No, digo yo. Que ya está bien, macho. A ver. Saca la camarica. Tenemos. Montones de nada por ahí y por aquí para agacharse. Muy bien. Venga, va. Mientras no vea... Bifurcaciones. No me pienso parar. ¡Oh! Dime que voy a salir de aquí, por favor. Quiero salir de aquí ya, macho. Tengo unas ganas de salir de las minas estas asquerosas, tío. Tengo unas puñeteras ganas impresionantes. Nada. Nada por ahí. ¿Y ahora qué tengo que pasar por aquí? ¿Quiero suponer? Con cuidadín, con cuidadín. Despacito. No hay prisa. Venga. Súbete aquí. Vamos a ver. Esto... ¿Y ahora qué? ¿Por aquí pegado? ¿Quiero entender? No. Eh... ¿Por aquí? Joder. Venga, va. Recarga. Anda. Joder, macho. Las pilas, tío. Ah, hay que subir aquí. Puede ser. Sí. Vale. Tenemos camino para acá. Y camino para acá. ¿Por cuál será? Vamos a asomarnos aquí mismo, va. A ver qué hay. Se ha guardado. Eso significa que es por aquí. Voy a asomarme al otro lado. Un segundo. Tampoco está muy lejos. Aquí hay que dar un saltito así. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y aquí qué va a haber? ¿Un documento o algo para mí? ¿Para mi body? ¿En serio que no hay nada? Joder, tío. Eh. Bueno. Unas vendas que ya ves tú. Si voy a tope. ¿Para qué quiero tantas vendas, tío? Ya que es un camino tan raro. ¿Podrías haber puesto un documento en vez de una venda? La madre que os parió. Apaga de momento. Salta. Ahí, muy bien. Madre mía, qué cosa más rara he hecho ahí. Uf. Digo, me veo muerto. Me veo abajo en el suelo. Venga, vámonos. Vámonos. Aquí hay un documento. Vale. Espérate. Vamos a leerlo de esta forma. Que se lee más cómodo. Lo único. Un segundo. Vale. Me he dejado algo. A ver. Y Dios habló con la boca de Ezequiel de tal modo que sus oídos sangraron, sus dientes se rompieron y la semilla salió de sus entrañas inspiradas. Y en sus palabras estaba la sangre de Cristo. Y esta sangre era un río y su sustento curó la madera supurante de los árboles que taladraban en las siete naciones. Y por la sangre del cordero, el cordero de ojos de araña, desaparecerá para siempre. Y los que queden no necesitarán luz alguna, ni de velas ni de llamas eléctricas, puesto que en su visión tendrán un amanecer eterno. No selléis las profecías de mi mundo, pero copiadlas exactamente tal y como las escribo y tenedlas en cuenta en cada momento de vuestras vidas. Porque soy su fiel siervo y descendiente del profeta y del padre, y como pastor os digo, Dios os recompensará. Seáis sucios, seáis justos, seáis injustos, estéis bañados en la vergüenza o en la gloria. Llegado el momento, Dios os joderá por ello y esa será vuestra recompensa. Todos nosotros somos alfa y omega, siendo Ezequiel el primero de todos, el que subirá al árbol de la vida o será crucificado en él. Solo los elegidos de Dios encontrarán refugio en la puerta del templo, porque fuera de ella solo hay prostitutas y asesinos, e idólatras y fariseos y paganos y blasfemos y recaudadores de impuestos y tiranos. Y los ángeles dirán, Dios abandonó el hombre hasta que su hijo Jesucristo vino a testificar por vosotros. Jesucristo abandonó al hombre hasta que su profeta Sullivan Vannot vino a testificar por vosotros. Y todas las palabras del profeta son ciertas, puesto que están escritas en este libro y este libro es la verdad. Seréis testigos de estas cosas y seréis el libro de la vida. Y veréis en esta ciudad sagrada y diréis, venid rápido, revelaciones, venid, mi buen Dios, y dadme el paraíso, incluso aunque esté sufriendo, incluso ante la muerte de mis hijos. Que la gracia de Dios y de su profeta Sullivan Vannot esté con todos vosotros. Amén. Pues muy bien, amén, Jesús. Joder. Pues nada. Nos vamos a ir. Quiero irme de aquí. Quiero salir de las minas. Me da mucho asco, tío. Anda, ¿cómo pasa por al lado? Joder, qué susto. No me esperaba eso, coño. Eh, mi cámara. Qué mareo. Ala, chaval, qué mareo. Oh, oh. Voy puesto hasta arriba, tío. Me da, me da. Por aquí se llega a mi casa. Joder, qué mareo, tío. Tu padre. Joder, si tengo por aquí fancy de todo. ¡Lynn! 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 ¡Lynn, ya voy a salvarte! ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, corre, que hay que salvarla! ¡No! ¡Lynn! ¡Lynn! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay que pulsar algo? ¿Hay que hacer algo? ¿O qué? Ah, vale. La escuelita otra vez, sí. Bueno, creo. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamí! ¡Stop! ¡Tienes que decirme! ¡Suscríbete! ¡No siquiera que respondas! ¡No! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Si te digo que ganaré, te lo dejo! ¡Ok! ¡Tienes que decirlo! ¡Ven! ¿Ok? ¡Suscríbete! ¡Que maja! ¡Dónde me irá a llevar! ¡Miedo me da! ¡Hum! Bueno, por lo menos, va solo. Yo solo le tengo que dar a la palanca para arriba y ya está. ¡O vale! ¿Algo por ahí? No. No sé por qué le das tanta importancia a esa tontería. ¿Te has pedido que me lo preguntes? Yo pregunté primero. No lo sé. Me has llamado Friki. ¿Cómo te atreves? Y a mucha honra. Ella dijo que me lo preguntes, ¿no? Quizás. No lo sé. ¿Pero hasta dónde me va a llevar? ¿Qué me está haciendo? ¿Un tour por la escuela o qué? Venga. Por aquí llegamos al pasillo oscuro, el cual ningún alumno se atreve a cruzar porque da mal rollo. Pero yo, como soy una loca de la vida y una valiente, pues lo cruzo. Vale, por aquí llegamos al segundo pasillo oscuro, que da un poco de más miedo porque ves toda la luz al fondo. Pero el pasillo está absolutamente que acojona. Ahí de frente tienen los carteles de la iglesia católica. Que bueno, van algunos chavales y tal. Por aquí venimos a otro pasillo súper abandonado. Qué grande es la escuela esta, ¿no? Lleno de habitaciones, lleno de todo. ¿Qué hora es? Son las nueve y pico, no me he fijado bien. No me he fijado bien. ¿Llegamos o todavía no? Ah, por aquí encontramos al cura. Es el padre Apeles dos. Me recuerdo del padre Apeles, del primer Outlast. ¿Qué le ha pasado en la cabeza a ese hombre? No, no. No, no. Que no, que no. Yo soy buena persona, si yo no... Yo no me meto con nadie ni nada, yo... Y dale, perico al torno. ¿Que no, coño, cansino? Eres muy cansino, señor. Sí, sí. Jessica, mira a mí. ¿Puedes orar conmigo? ¿Puedes ayudarme a hacer esto de verdad? ¿Por qué no vas a casa, Blake? Uy. No, no. ¿Puedo interrumpir algo entre ustedes dos? No fue así. ¿Y qué querías? Uy, que me está diciendo que me vaya, que se quiere quedar solo con la niña. Uy, qué raro. Y ella no quiere quedarse a solas con él. Uy, qué peligro. Qué desgraciado, chaval. No tengo cámara porque soy un niño, ¿verdad? ¿Se oye algo? No. No se oye nada. Keri, keri, keri. Espérate. ¡Que no me quiero ir, hijo de puta! ¡Ábreme! Pues me tengo que ir por cojones. Qué oscuro. Me imagino que tendré que ir recto. Porque no tengo cámara ni nada. Es que no veo nada. Tú corre, corre. Sin parar. Sin mirar hacia atrás. Oh. Hay una puerta abierta. What the fuck. ¿Señor? Te ha dado dos hostias. Te vas a flipar, claro. A ver. Espérate que ahora me he perdido. Ahora no veo nada. Vale, estamos bien, estamos bien. Venga, va. Corre, corre. Hay que salir de aquí cagando hostias. ¡Ahí veis! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tu puta madre, tu puta madre! ¡Deja a la niña! ¡Hijo de puta! ¡What the fuck! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Mírale, mírale! ¡Qué desgraciado! Si es que anda como un enfermo. ¡Corre, corre, corre! Voy a salvarla, voy a salvarla. ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Ya voy, ya voy! Los tengo aquí al lado. ¡Aquí al lado! ¡Hijo de puta! ¡Qué desgraciado, chaval! ¡Qué pedazo de desgraciado! ¡What the fuck! ¡Ay, que me han visto a mí! ¡Corre, corre, 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 corre! Me creía que estaban ahí a su rollo y que a mí no me iban a hacer nada. Vale, 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 vale. Ya me voy, ya me voy. Me voy, me voy. Y si queréis intimidad, coño, pues decirlo, ya está. Si tampoco... Ahí va, qué hostia. ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! No sé si me estoy metiendo bien. Por aquí no, desde luego. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! ¿Esto es la salida? Dime que sí, por Dios. Dime que sí, que me voy de las minas ya. ¡Vamos, vamos! ¡Pero por qué no corre! ¡Ay, le duele, le duele! ¡Venga, cúrate! No me puedo curar. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. ¿Por dónde es? ¿Por aquí arriba? Vamos a ir por aquí, yo qué sé. Dime que sí, dime que sí, por favor. Que ya me voy de esta zona. Me da mucho asco las minitas estas, ¿eh? ¡Joder! ¡Joder! ¡Lynn! 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 ¡Estás embarazada! ¿Cómo? ¿Estás embarazada? Por favor, no quiero morir aquí. No quiero que nuestro bebé morir aquí. ¡No quiero... ¡Ugh! ¡No quiero dejar que te muestre! ¡Ah! ¡Logro que nunca se separen! ¡Te has reunido con Lynn! Pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Me alegro. Tenemos que salir de aquí, Lynn. Estoy grabando. No sé el que estoy grabando, pero estoy grabando algo. Estoy grabando algo. ¿El qué coño estoy grabando? No sé, porque no sé por dónde coño me estoy metiendo. Vale. Eh... Hostias. What the fuck? ¿Qué coño? Hay gente por ahí, yo creo, eh. Ando por culo. No veo nada, macho. Es que no veo absolutamente nada, tío. Sea con esto, sea con lo que sea. Pobre Lynn. Lo ha tenido que pasar bien también, la pobre. Por aquí, quiero suponer que será, ¿no? Adiós. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tenemos que encontrar un refugio. Tenemos que encontrar un refugio. Sí. Es que no te creas que se ve mucho entre la tormentaca que hay y la niebla y todo. Pero yo me imagino que voy bien, porque hay aquí un puente. Mira, se está guardando. Vale, eso es buena señal. Eso es muy buena señal. A ver. Eh... Esto... Esto tiene mejor pinta. ¿Esto es el refugio? ¿Esta mierda es el refugio o me está... Ah, vale, que tiene algo abajo. Pero, hija de mi vida. Hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo coño lo han hecho? ¿Para que esté embarazada con ese tripón? Si cuando hemos empezado el juego... No tenía esa tripa. No lo entiendo. ¿Qué ha pasado? ¿Le han hecho vudú o algo? ¿Un embarazo vudú? Muy raro, muy raro. No sé, macho. Venga, vamos, Lynn. Que sí, que sí. Túmbate ahí, túmbate ahí. Venga, va. Puéstate ahí. Intenta descansar un poco. Ok. Me está doliendo hasta mí. Oh, mierda. Mira quién está ahí. La bruja mala. Corre. Corre, corre, corre. Cagando, hostia. Cagando, hostia. Que viene, que viene, que viene. Oh, mierda. Corre, corre, corre. Creo que algo está mal. Algo va mal. Sí, sí. Que nos persiga una hija de puta. Eso es lo que va mal. Tengo que tumbarme. Pues ahora mismo está complicado, Lynn. Si nos tumbamos ahora, sabe lo que va a pasar, ¿no? Que vamos a morir. Corre, corre. ¿Por dónde? Por aquí, por aquí. La tengo pegadísima. No sé por qué me da que la tengo pegadísima. Vamos, vamos. Por aquí, por aquí. No sé qué es lo que coño ha pasado. Oh, mierda. ¿Qué dices tú? Oh, mierda. A que la cae un rayo. Me descojono como la caiga un rayo. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué tal? Ahora eres tú la que está pinchada, ¿eh? ¿Qué se siente? Din, don, murió la bruja. ¿Qué bruja murió? La bruja mala. ¡Joder! Muy bien, ¿no? Mira a gustito ahí en pala. ¡Hala! Que te den a ti y a tu puto Dios. Pues sí. Bien dicho. ¡Miaud! ¡Bien dicho! No se puede grabar a esta tía. ¡Hala! Que la fuerza te acompañe, ¿eh? Requisca antimpalo y demás. Ahí te quedas. Desgracia. No puedes negar que te encantó. ¡Buah! Ha sido... Hay una palabra que no sé si se puede decir aquí en Twitch, pero vamos. Ha sido placentero. Placentero ver cómo se empalaba la desgracia. Vamos, Link. Que nos vamos a ir de aquí ya, hombre. Que esto está chupado ya. Digo yo. Un camino. ¿Dónde? ¿Por aquí? Quiero suponer. Este es el camino que lleva Belén. ¿Has visto a la bruja como se ha muerto? Si es que se lo ha ganado a pulso. La cosa está empeorando. ¿Y qué quieres que le haga? Es como si fuese el fin del mundo. Pues igual. Igual si te lo es, Link. Adiós. ¡Bien, chaval! He ido bien cerquita, ¿eh? No sé. Yo sigo tirando para allá, macho. Es que no sé. Es un poco confuso el bosque este. ¡Ay, la bruja! ¿Cómo se ha quedado tanto dar por culo? ¡Ande, grafoye! Un pez de espada, hombre. Ha sido parecido a lo que le ha pasado. Porque se ha atravesado por la cruz de la iglesia. ¡Venga, venga! ¡Blake! ¡Esto es el bebé! ¡Sí, ella viene pronto! Pero es que no entiendo lo del embarazo este. Le han hecho un embarazo vudú o algo, porque no es normal. ¡Oh! Veo una iglesia ahí al fondo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡La capilla! ¡Pueden tomar la salvación! ¡La capilla! ¡Allí estaremos a salvo! ¡Venga, va! ¡Vamos, Link! ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? No sé lo que está grabando, la verdad. Supongo que la tormentaca esta. Vale. A ver, ¿puedo revisar? Un segundo. ¿Esto lo he mirado? Este creo que sí lo miré, ¿verdad? Creo que sí lo llegué a leer. Sí, vale. Sí, vale. Y este, la tormenta. ¿Qué? ¿Qué? Se ha rayado, yo creo. El cielo en llamas. El bebé iba a nacer. El bebé imposible. Él dijo que ella era como su hermana pequeña. No sé qué se supone que debo hacer. Vale. Ah, que debería haber pasado grabando por aquí, porque el vídeo se le ve grabando por aquí. ¿What? ¿What? ¿Se han ido volando las... Las cruces estas? Hola, hola, que tormentaca, chaval. ¿Qué coño dice? Mira, se me ponen los pelos de punta y todo, chaval. A mí es que las tormentas me gustan. Yo duermo muy bien con la lluvia, por ejemplo. Uf, uf. Se me ponen los pelos de punta, chaval. ¡Oh, Dios! ¡Está siendo peor! ¡Madre mía! ¿Pero hasta dónde hay que llegar? Señor, por favor. ¡Qué lejos está todo! ¡Ay, la Virgen! Vamos a ver. ¡Ah, ya estoy aquí cerca! Vale, 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 vale. ¿Qué coño? Ya está bien. Tenemos que entrar ahí. Hombre, ¿y a qué te crees que voy? ¿A hacer pilates o qué? ¡Oh! Por favor, estamos a cubierto, va. ¡Hola! ¿Alguien por la zona? ¿Mirón dice qué? ¡Oh! A ver, Lynn. ¿La vas a tumbar ahí, en serio? ¡Uf! Ahí me daría mal rollito, la verdad. Va a echar un traguito. ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Oh! Me siento débito. Me siento que algo está mal. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios ya! ¡Ay, Dios ya! ¡Ay, Dios ya! ¡Ay, Dios ya! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, no! ¡Lynn! 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 ¡Hostia! ¡Se ha muerto, macho! ¡Joder! ¡Después de todo lo que pasa, se muere! ¡Qué pena, tío! ¡Qué penita! ¡Qué triste! ¡Uf! ¡Qué triste, chaval! ¡Oh, qué mareo! ¡Se está mareando o algo! Se va a desmayar este tío de la impresión. Son muchas cosas. ¡Ah, otra vez en la escuela! ¡Oh, tú dices drama! Pues sí, porque luego acaban casados, así que... ¡Otra vez! ¡Con las cosquillas! ¡La Virgen! ¡Eso es! ¡Eso es el niño, ¿verdad? ¡Oh! ¡Que pueden cuidar de mi hermano! Pero el teu... ¡Eso es poderoso de nuevo! ¿Qué haces con ese cuchillo en la mano? Cuidado, ¿eh? Has condenado al paraíso. Dios ha quedado silencio. Desde el sol... ...el cuchillo... ¿Quién va a tener? Si él destruye a todos. ¿Quién habrá dejado de matar? He matado a mis hijos. Todos ellos. Cada último. No hay más de perfecta confianza en eso. Y todavía... Dios... ...está silencio. Cuidado a esa cuchilla si puedes. Si no, ¿te crees que todo? No, no. Y no, ¿te crees que te acercas? Sé que Dios no escucha a los muertos... ...pero espero que los responda. ¡Ah! Adiós, profeta Sullivan. Que la fuerza te acompañe. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Eras un niño, nadie esperaba nada de ti, nada de todo esto es culpa tuya. Pues muy bien. Pues nada, nos vamos a ir, requiescante en palo a vosotros, especialmente a esta pobre mujer, pero nos vamos. Lleva al bebé en brazos. ¡Ole, que lo lleva ahí! ¡Lo lleva en brazos! ¡Qué bueno! Lo que pasa es que puedo grabar algo por aquí, en plan... ¡Oh! ¡Qué tranquilidad, macho! De repente flipas. Me falta algo por grabar o por coger. Igual había un documento por aquí. ¡Espera, espera, espera, espera! Antes de irnos, antes de irnos. A ver si hay por aquí un documentito o algo, porque... Me faltaba algo, tío. Me faltaba algo. No sé el qué, pero me faltaba algo. A su mujer no la graba, claro. No, pues nada, vámonos, vámonos. Digo, a ver si va a haber por aquí un documento que me falte o alguna historia. Pero, ¿qué va, macho? ¿Qué va, macho? Pues venga, vámonos. ¡Oh, qué triste! ¡Qué triste todo, señor, por favor! Muy triste, sí. Bueno, pues nada. Lynn muere, pero por lo menos yo me voy. Es muy triste, pero en fin. Supongo que es lo que hay. Hacen estos juegos con un final demasiado triste, macho. Después de todo lo que pasa, es que realmente... Te vas con la sensación de que... Yo qué sé. De que se te ha quedado algo aquí. Bueno, este por lo menos lo que digo. Este se va. El protagonista del uno... No se va, ¿no? No se va, macho. ¡Hala! ¿Qué es esto, colega? Mira, la última grabación. Venga, grábala. Grábalo todo, grábalo todo. ¡Oh! ¡Logro! ¡Revelaciones! Ha sido testigo del final. En fin. Ajá. En fin. Mira, mira. Todos los pueblerinos locos. Por aquí muertos. Y abandonados. ¿Por dónde es, tío? ¿Por aquí? O sea... No. ¿Por aquí, por aquí? Ah, sí. Por aquí. ¡Hola, hola, 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 hola! Bueno, espérate que... Muy rápido he dicho yo que te vas. Ah, que estoy en la escuela, de repente. ¡Joder! ¡Qué bonito! ¿Qué dice? Intenta encontrarme. ¡Estoy por aquí! ¡Esto es por aquí, Blake! Va a estar por aquí, escondida, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Está por aquí y va a estar aquí dentro, escondida. Míralo. No te preocupes. No te preocupes. Se buscan hasta su rincón ya para esconderse y todo. Tú nunca me has dejado ir. La luz ha ido. No te preocupes. Señor, escucha mientras oré. Pregunta a ti de mirar y seguir. Y enviándome tranquilamente a dormir. Señor, Señor, guarda. Todo lo que he estado malo hoy. Ayúdame todo el día para ser... gentil, gentil, más como tú. Se acabó. Gente, a ver, logro. Renacido. Has terminado el juego. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, people. Outlast 2. Terminado. Se acabó la travesía de este pobre hombre. Por estos parajes tan animados y tan bonitos, ¿verdad? Bueno, gráficamente me parece que mejora bastante respecto a su primera entrega. Sí que es verdad que me gusta más el original, pero gráficamente me gusta más cómo se ve este Outlast. Le han pulido bastante los gráficos y demás y se nota. Se nota bastante mejoría. Los sonidos, pues me parece como siempre un gran sonido en plan sonidos de ambiente, los gritos, todo eso te mete mucho en situación. Especialmente si lo juegas con cascos, se nota un huevo. Es decir, te pegas más sustos todavía de lo normal. Date cuenta que lo tienes aquí. Yo recomiendo, de hecho, estos juegos, jugarlos con cascos. Es que es impresionante. Y nada, duración, pues la verdad que me ha parecido bastante más largo que el original. También es verdad que el original me lo conocía un poquito más, pero yo creo que este es un poquitín más largo. Y nada, su historia, pues una paranoia, como siempre, mezclan ahí movidas. Yo qué sé, es una paranoia. Más o menos la llegas a entender, pero es un poco extraña. Y nada más, gente. Un verdadero placer, como siempre, haber compartido otra serie más con vosotros. Y en cuanto salga su tercera entrega, por supuestísimo que estaremos por aquí dándole bien fuerte. Pues nada, gente. Outlast 2 terminado. Ha sido un verdadero placer poder compartir otra serie más con vosotros. Y nos veremos en breve con más cositas y demás historias. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver la muerte de la bruja, que encima es irónica. Como es atravesada por ese pedazo de crucifijo de la iglesia. Da hasta gusto verlo, o sea, después del por saco que ha dado a lo largo del juego. Ver que su destino ha sido este. La verdad que, oye, ha estado muy bien. Y aparte, pues bueno, el profeta Sullivan Knot, que este ya estaba pirado de la pinza demasiado. Y demás cositas. Nada más por mi parte, gente. Ha sido un verdadero placer poder compartir otra serie más con vosotros. Y espero que os haya gustado. Así que nada, ya sabéis, en la descripción cosas interesantes. Mi canal de Twitch y demás historias. Nada más que deciros, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada, lo dicho, un verdadero placer. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes kuguitars.